Andamo truches Krimovie Andamo truches Krimovie No se de problema Traigo hierba buena No se de problema Traigo hierba buena Traigo Unescarlo, traigo lleno de balas Para los traccioneros. Si el que se pase de lanza. Hay que machi ensuinarla. Rolla. Con el chichero en la oreja. Y en el cinto la pistola. La troca blindada. Como el presidente. Igual está el alfa. Con diamantes en los dientes. Soy un camuchado. Y un chingo de gente. Con un tequila. Eso me le pongo yo en ambiente. Como el presidente. Igual está el alfa. Con diamantes en los dientes. Soy un camuchado. Y un chingo de gente. Con un tequila. Eso me le pongo yo en ambiente. Póngelo en la cara. Póngelo en la cara. Que tú eres mi morra. Que tú eres mi morra Póngelo en la cara Póngelo en la cara Que tú eres mi morra Que tú eres mi morra No se dé problema Traigo hierba buena No se dé problema Traigo hierba buena No se dé problema Traigo hierba buena Yo tengo unos menores Que nada más de velo dan misterio Ellos fue los que llenan el cementerio Te toca la chingada Puerta de palomada Tú di que eres un malo Peppa que te coma Yo no recibo reglas compa Ni raya de ninguno Privando en guapo Y no salen con cuna Un cuna Un rulli en Guadalajara Tengo dos mexicanas Y no quiero dejarla Me la voy a llevar Pa' santos domingos Pa' que conozcan los teteos Los domingos Doscientos tigueres To' con capucha Las mujeres de mi coro To' son una trucha Quim vara, cum vara, cum pa'quim bamba Los veines, glopeta, martillo pa' atrás Quim vara, cum vara, cum pa'quim bamba Los veines, glopeta, martillo pa' atrás Aquí en este coro Los amo, disfraz Si te pasas de freco te la dejo pisar Aquí en este coro Los amo, disfraz Si te pasas de freco te la dejo pisar Pónmelo en la cara Pónmelo en la cara Que tú eres mi morra Que tú eres mi morra Pónmelo en la cara Traigo hierba buena No se dé problema Traigo hierba buena No se dé problema Traigo hierba buena Tu chescarimovie Tu chescarimovie Andamo, tu chescarimovie Tu chescarimovie Andamo, tu chescarimovie Tu chescarimovie Tu chescarimovie Tu chescarimovie Oye de boca ¿Y qué es lo que? Dile esa morra que mande su número Rápido Ella dice que no Que te quiere de otra cosa ¿Qué me va a dar? ¿Y qué es lo que ella me quiere dar? Dile bobo En esta vuelta ando con peso pluma El animal, el criminal de Pérez Yo, cha, el La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.